vamos a aprender cómo se cambia un retrovisor de aveo del lado derecho aquí sacamos esta pieza y ya seguimos con el video ahora vamos a quitar estos tornillos, se ven ahí, son tres sí, sí, sí sí, sí, sí como ven, ahí ya salió todo, ya nada más es volver a poner el nuevo y eso es todo, apretar, sí, es todo ahora ponemos el nuevo, solo lo colocamos y atornillamos, tres tornillitos como verán ya quedó instalado, no te tardas nada, solo trae tres tornillos por este lado, quitas esta tapa, están los tres tornillos, los quitas, sale retrovisor, pones el nuevo listo listo es aveo quedó instalado, espero les haya gustado el video denle like y sus stream con mi buen amigo Iker ok愛 사람들 bueno, nos vemos en todo el tiempo el nuevo bueno, ya nos vemos en todo el tiempo